Solicito A E M M M Hola Hola a todos En este video te voy a ayudar a relajar el cuerpo a relajarte y así poder descansar muy bien bueno para empezar te quiero pedir si estas acostado o piensas acostarte espérate un momentito vamos a estirar el cuerpo un poco porque a través de todo el día todo el trabajo la escuela los estudios el quehacer todo junto nos provoca muchísima tensión que a veces nos olvidamos la tensión la tensión que se genera en nuestro cuerpo de verdad que es mucha que nos llega a doler la espalda el cuello tanto que hacemos así así porque acá está muy tenso bueno te invito a sentarte en un lugar donde estés cómodo si ya te vas a dormir puedes apagar la luz siéntete siéntete muy cómodo una vez que estés sentado trata de pararte derechito así ok vas a juntar tus manos así o si no puedes trata de juntarlas así y vas a estirar y vas a estirar tus manos hacia la frente y vas a encorvar tu espalda así a encorvar encorvar todo lo que puedas bueno primero te voy a mostrar con las legates yo y ahorita lo hacemos pa entonces te encorvas todo 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 y después te vas a poner bien con tus manos así las vas a llevar acá y te vas a estirar a estirar a estirar todo lo que puedas si pero vas a respirar primero vamos a empezar así respiramos y después ponemos las manos hacia adelante exhalando y encorvate encorvate después después respiramos y te vas a y te vas a estirar lo más que puedas ok bueno vamos a hacer para ti derechito 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 inhala estira 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 el cuello y ahora sí encorvate y exhala de nuevo de nuevo trata de estirar bien tu espalda y regresa puedes puedes hacer este ejercicio hasta que te sientas aliviado de la espalda si quieres pausa el video y haz este ejercicio de estiramiento créeme que te vas a sentir muy al lado de la espalda y el cuello ok una vez que hayas terminado este ejercicio estira tus brazos así estira los dos y tú estirate lo más que puedas de un lado hacia el otro no tenses no tenses tu respiración relájate de un lado al otro y baja lentamente tus brazos te sientes mejor ahora sí acuéstate en la posición que más te acomodes en la posición de tu cuerpo descansa si te gusta usar dos almohadas si no te gusta usar almohadas no importa tú acuéstate relájate no tenses ni tus pies ni tu espalda ni tu cuello relájate ok bueno una vez que estés acostado no tenses tu cuerpo ok cierran los ojos cierranlos y vamos a respirar vamos a respirar en cuatro tiempos que significa bueno te voy a enseñar inhalamos cuatro segundos detenemos el aire cuatro segundos y exhalamos cuatro segundos dos uy Un dos ệ명 cuatro tres cuatro dos cuatro tres cuatro exhalamos ok, muy bien, te hiciste muy bien hagámoslo otra vez, concéntrate más en la exhalación para que, imagina que estás desintoxicando tu cuerpo del estrés, del cansancio, de la ansiedad de todos esos pensamientos que no nos dejan entrar en paz a veces ni siquiera en las noches cuando ya es hora de dormir bueno pues, respira otra vez 1, 2, 3, 4, detén el aire 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4 ok, muy bien, ahora hagámoslo pero con conciencia, concéntrate en tu respiración sobre todo en la exhalación, ok bueno yo voy a respirar junto contigo, ok y entonces vamos a respirar junto inhalamos detenemos exhala desnuevo inhalamos detenemos exhala 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 ok, perfecto, muy bien ahora con los ojitos cerrados con los ojitos cerrados vamos a imaginarnos cierran, cierran vamos a imaginarnos que estamos en un bosque piensan en un bosque hermoso hay animalitos animalitos que están pues en su hábitat como ranitas, pajaritos alces, búhos los búhos ok escucha detenidamente que animal es el que hace el sonido lo conoces o te resulta un poco de control de cualquier manera es un ambiente tranquilo relajado y muy seguro para ti muy seguro bueno relajate y por tratarte de poner en blanco tu mente a veces a mi se me dificulta mucho porque 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 el ser humano es un completo estrés y muchas y muchas veces se nos olvida que debemos tomarnos con tiempo tiempo para recuperar energía y esa energía se recupera durmiendo por eso es muy importante dormir bien hay personas que padres son y no es muy bonito hay personas que se desvelan por trabajo por tarea pero hay otras que se desvelan nada más porque si entonces yo te quiero dar un consejo es dormir si puedes dejar la tarea para mañana y ves que ya es muy tarde duerme dormir es muy importante grande cuando tu duermes bien el cuerpo te recompensa de verdad porque tiene más energía así que te invito ahí donde estás en ese bosque lleno de animalitos de un río a lo lejos que vas escuchando a lo lejos a lo lejos a lo lejos ahí 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 está así que se late y llena los oídos para dormir llenolos y trata de no pensar trata de escuchar a los animales limpio el sonido de la música que viene a lo lejos a relajarte a relajarte concéntrate relávate respira despesa tu cuerpo desde los pies la cabeza deslárate ahora sientes el cuerpo muy pesado muy cansado tu cuerpo te está pidiendo dormir descansar así que vamos a cumplir ese deseo y justo ahora te estás durmiendo ya no puedes abrir tus agujeros porque están muy pesados y no necesitan descansar así que descansa es hora de dormir es hora de dormir es hora de dormir la vida la vida de dormir es hora de dormir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal